¡Suscríbete! a ver vamos a usar esta usar algunos centímetros más tarde a el peligro es enorme enorme yo despierte creo que el escarazero no le gusta la idea de ser asesinado o ya veo pero eso es completamente normal no que pueda ser que pueda ser sí pero que hago entonces tienes que darle los arándanos especiales a los soles donde encontraré arándanos no debería contarte esto pero tengo los contactos adecuados viven dentro de mi casa y tienen arándanos azules mi casa está en esta dirección hola laika cómo estás tú también hola guapo que se está en esta dirección ten cuidado o gracias señor el juego se llama frambo según la casa de este buen nombre es acá esta debe ser la casa del hormiga parece que está abierto ok una hecha la solución a todos ajá o no he roto la puerta estaba cerrada no tenía otra opción no tuve elección limpia el cepillo o pegamento que es esto la reina de la carne mmm oh yeah carne pensé que el hormigano que cocinaba su comida hay agua aquí no alcanzo aquí no alcanzo aquí no alcanzo aquí no alcanzo cazuncillos sería poder dormir ok a la bestia a hoy como solucionó esto pacíficamente No tuve elección, Laikhan Era él o yo Hola Adiós A ver, venga pastilleta A la bestia No me llevaré esa bolsa No con todas esas hormigas Oh cielo es un exterminador de plagas Y está muerto Ah, ahora tengo carne Oh, sí Entonces yo supongo Que si me bajo Me voy para acá Me tomo la pastilleta Le doy acá, le doy acá Ahora le damos acá Combinadas No Esperar a usar esta A ver, usamos esto Ajá Aquí examinar El bozo tiene un signo Anti-insectos Ah, ya no vi La bolsa está abierta Oh, mira Una trampa ahí Qué es esto Exterminador Y no se le nota el número Bueno, no es para acá Usar ¿Cómo que vienes a desafiarme a mí? ¿Quién te crees tú Para desafiarme a mí? Tómala, culero Tómala, culero Ah, usar Usar Se parece no Vamos a matar al puerco Has matado al acerdo Ya No, vuelo carne fresca Ok A ver Usar Y agarramos este Vamos a usar ¡Muera! Yes Yes, yes, yes Lo matamos Matamos y reventamos Al este puerco Que tú no eres mi gato No, no Nuestro gato Era la rata Oh, señorita Me ha salvado De la Miseria Ah ¿Dónde está el señor gato? Perdón ¿Dónde está el señor gato? Supongo que estás Algo decepcionada ¿A quién estás buscando? Mi adorable gato Mi gato Mi adorable gato El señor es medianoche Ah, señorita No le tengo Mucho precio Los gatos Ya sabes Sí, te entiendo Ratoncito Uno negro De grandes ojos Amarillos Intenso capturarme Intento capturarme ¿En serio? Puedes tener problemas A menudo Espera Quizás sea mi gato O cinta O cinta Si es el mismo Él es Quien tiene problemas Ahora ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Puedo mostrarte? Mostrarte Sígueme 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 Por favor No está lejos De aquí Pero no es Este el ratón Que se llevó La Gracias Y ahora A comer Había una rata Una rata Oh, lo siento Ya lo ves Mis ojos Están demasiado Viejos También tengo Problemas De corazón Y la espalda Muy Fastidiada También sufro De narcolepsia Y a veces Nos Déjame agarrar El hecha Por lo menos Otra vez Ahí estamos Alguien Se lo llevó Señita Pero Han desaparecido Ojalá pudiese Parece Como si la tierra Se los Hubiese Tragado Si hay algo Más Que pueda hacer Por ti Ya se lo sabe Estaré por aquí Disculpa Estos robados Tuvo un peine Oh, el peine El brillante Y preciso peine ¿Puedes dármela? Por favor Vale, entonces Podría Primero Peinar Mi pelo Si puedo Peinar Tu pelo Vamos a peinar A la ratilla Oh, si Gózalo Rata Gózalo Gózalo Con todo Tu cuerpo Con todo Tu furor Gracias Mi señorita Eres muy amable Yes My friend Tenemos El Jodido Peine Hemos Hacinado Un puerco Y hemos Destrozado Una familia Me pasé Era aquí Atrasito Le damos Aquí Le damos Acá Le damos Usar Y le damos Saco Creo Esto Esto Peine Bonito Peine Señores Vamos a Pilar Los Para Desenredarlos Pero Pero Tato O O Tu Fran La persona Finalmente Lo hicimos Pero Que Está Pasando Finalmente Lo hiciste Ojalá Ojalá La llave Abra La puerta Que Tu Desees Y Ahora Volveremos Al Sur Adiós Hasta Luego Oh Hermoso Adiós Señores Brillantes Que Tengan Un Buen Viaje Y Tenemos Llave Nueva Adiós Hay Ese Gato Mira Fran Estoy En Peligro Como Te saco Como Te saco Haz Una Entrada Ah Mira A ver Usar Oh La Bestia A ver Soy un genio Que Puertecita Tan Curiosa Me Pregunta Donde Conducirá Señor Medianoche Estás Ahí Alguien Detrás De Nosotros Mi Ojo Capítulo 2 Parte 2 Doble Personalidad Ú E